La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 23 de octubre. Sábado de la vigésimo novena semana del Tiempo Ordinario. Vamos a orar por los difuntos Mercedes Iluminada Tejada Vásquez, Gustavo Isidro Sánchez Valdés, Anastasia Otañez, Basilio Suero Castro, Livio González, Sisa de Tavares, Adriano Payano, Carlos Eugenio Montero, Rafael Payano y Juan de Jesús Cruz. Hoy está con nosotros para presidir nuestra celebración eucarística, el padre Teuri Gabriel Mateo. Le acompañará el diácono Vicente Rodríguez. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Diga al Señor sus alabanza, dele poder, honor y gloria, a una voz, cante un himno al Señor. Diga al Señor sus alabanza, dele poder, honor y gloria, a una voz, cante un himno al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Saludamos a los fieles presentes y aquellos que nos sintonizan a través de la radio y la televisión. Damos gracias a Dios quien nos convoca para celebrar esta Santa Eucaristía. El mismo Señor que nos llama a la Mesa de la Palabra, nos llama también a la reconciliación. Por eso, vamos a reconocer que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, oremos, Dios todopoderoso y eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado. Condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que actuamos no de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. Pues los que viven según la carne, desean las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu, desean las cosas del Espíritu. El deseo de la carne es muerte. En cambio, el deseo del Espíritu, vida y paz. Por ello, el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni puede someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado. Pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de la salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad Y tu ley muestra libertad Tu palabra, Señor, es la verdad Y tu ley muestra libertad El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos Cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían Jesús respondió ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos Porque han padecido todo esto? Les digo que no Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo ¿O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató? ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera Y les dijo esta parábola Uno tenía una higuera plantada en su viña Y fue a buscar fruto en ella Y no lo encontró Dijo entonces al viñador Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera Y no lo encuentro Córtala ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió Señor, déjala todavía este año Y mientras tanto, yo cavaré alrededor Y le echaré estiércol A ver si da fruto en adelante Si no, la puedes cortar Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, queridos hermanos Aquí presentes aquellos que nos siguen por medio de la radio Y la televisión Hoy el Señor a nosotros Nos continúa hablando Por medio de su palabra Y es interesante Los que nos presenta el Salmo En una de sus estrofas Donde va dando respuesta A la pregunta que muchas veces El hombre se hace De cómo puede hacer O qué tiene que hacer Para entrar en el reino de los cielos El Salmo planteaba una pregunta Señor, ¿Quién puede entrar? En tu tienda O en tu casa O más bien ¿Quiénes son aquellos que pueden salvarse? Y decía Aquellos que proceden honradamente Aquellos que están puros O limpios De corazón Creo que nosotros Los cristianos Y de hecho Es una de las bienaventuranzas Donde el Señor dice Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Nosotros cada día Tenemos que Mirar nuestro interior Mirar nuestro corazón Y ver Qué tan pura Es mi vida Y una de las maneras De nosotros también Mantener limpio Nuestro corazón Y pura Nuestras vidas Pues lo planteaba San Pablo En la primera lectura Hablando del Espíritu Santo Decía Los que proceden Los que son de la carne Actúan según la carne Buscando las cosas del mundo Pero también Proponía Cómo nosotros Tenemos que vivir Conforme al Espíritu Decía El que vive conforme al Espíritu Hace las cosas Que le agradan Al Espíritu Santo Entonces nosotros Queridos hermanos Para nosotros Entrar en la presencia Del Señor Para nosotros Entrar en la casa de Dios Tenemos también Que pedir cada día La fuerza Del Espíritu Santo Nosotros tenemos todos La debilidad Del pecado Vivimos en esa lucha Muchas veces Como dice el mismo San Pablo Queremos hacer el bien Pero hay algo Que a veces nos lleva Hacer el mal Pero el Espíritu Santo Nos capacita Nos da la fuerza Para nosotros Actuar Según el Espíritu El mismo Espíritu Que resucitó al Señor También Es el mismo Espíritu Que a nosotros Nos hace capaz De vivir Según la voluntad De Dios Vivir Según el designio De Dios Y una de la voluntad Que el Señor Quiere de nosotros Para seguir trabajando Por nuestra salvación Es que nosotros No seamos Seres humanos Pasivos Ya que nosotros No estemos sentados El Señor A nosotros Nos quiere Activo Por eso hablaba Y pone el ejemplo La parábola De aquella higuera Nosotros somos Esa higuera Y el Señor A nosotros Nos quiere Dando fruto Es interesante Que en este mes Ya finalizando Pues se nos ha hablado Mucho De la misión Porque estamos Celebrando El mes De la misión Donde Nosotros recordamos A tantos misioneros Que salen de su tierra Pero también Es un tiempo Para nosotros Es recordar El que hacer nuestro Que es El dar fruto Es nosotros No quedarnos sentados El Papa Nos habla mucho A nosotros De que El quiere una iglesia En salida Una iglesia en salida Es aquel Que no se queda Trancado Que no se queda Solamente Con lo que aprendió En la iglesia Lo que dijo el Padre En la homilía Lo que se leyó No es solamente Quedarse con eso Sino salir Y dar fruto Con eso que yo aprendí Con eso que yo me nutrí Entonces Si nosotros No damos fruto El Señor va a decir Como dijo De esta higuera Vamos a cortarla Pero el Señor Que es tan bueno Con nosotros Decía Vamos a darle Una oportunidad El Señor A nosotros Cuando somos personas Que aún No hemos comenzado A trabajar Nos da la oportunidad De que nosotros Comencemos A dar fruto Cuando nosotros Caemos en el pecado El Señor Nos da la gracia De nosotros Pararnos De nosotros Comenzar de nuevo Revisar nuestras vidas Y es así Como dice el Señor Vamos a podarla Vamos a dejarla Para ver si cambia Nunca es tarde Para nosotros Comenzar de nuevo Nunca es tarde Para nosotros Convertirnos Una de las frases Que nos decía El Evangelio Nos hablaba De la conversión Cada día Nosotros estamos Llamados A revisar nuestra vida Convertirnos Volvernos al Señor Y nosotros Mirando al Señor Comencemos a dar fruto Pidamos a Dios Que nos regale La gracia De vivir Según El Espíritu Santo Y nosotros Viviendo Según el Espíritu Santo Trabajemos Según el signo De Dios Que Dios Les bendiga Vamos a presentarle Al Señor Nuestras intenciones Para que la llamada De Cristo A la conversión Resuene En la vida De cada cristiano Y purificándonos Con su gracia Construyamos Una iglesia Renovada Santa y pura Oremos Te rogamos Óyenos Para que el Papa Promueva En el ejercicio De su magisterio La confianza En Dios Que con paciencia Aguarda Nuestro retorno A él Oremos Te rogamos Óyenos Para que los jefes De los pueblos Trabajen Por la paz Eviten Todo tipo De violencia Vengancia O explotación Y promuevan Un mundo capaz De dar frutos De solidaridad Y amor Oremos Te rogamos Óyenos Padre de bondad Y de misericordia Acoge con amor La súplica Que tu pueblo Te dirige A ti Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos ha reunido Junto a él El Señor Nos ha invitado A estar con él En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Que sientas Junto a mí Acoges Es mi vida Y oración El Señor Nos ha reunido Junto a él El Señor Nos ha invitado A estar con él En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Oren hermanos Para que este sacrificio Mide a ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Concédenos Señor Estar al servicio De tus dones Con un corazón Libre Para que con la purificación De tu gracia Nos sintamos limpios Por los mismos misterios Que celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Y deber nuestro Alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno En todos los momentos Y circunstancias De la vida En la salud Y en la enfermedad En el sufrimiento Y en el gozo Por tu siervo Jesús Nuestro Redentor Porque Él En su vida terrena Pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el mal También hoy Como buen samaritano Se acerca a todo hombre Que sufre en su cuerpo O en su espíritu Y cura sus heridas Con el aceite del consuelo Y el vino de la esperanza Por este don de tu gracia Incluso cuando nos vemos Sumergidos En la noche del dolor Vislumbramos la luz pascual En tu Hijo Muerto y resucitado Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz El himno de tu gloria Santo Dios del universo Santo, santo es el Señor Santa, santa en el cielo Bendito es el Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, santo Dios del universo Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Santo eres en verdad Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Santo es Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque ese es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será herramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Santo es Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esa acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que el nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Como haría La virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Francisco Osoria Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Si no la fue de tu iglesia Y conforma tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Compartan un gesto de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos Danos la paz Este es el Cordero de Dios El que quite el pecado del mundo Dichosos los invitados A participar de la cena De el Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo de Cristo Nos guarde Hasta la vida eterna Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Jesús Estoy aquí Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis manos Están vacías Que puedo ofrecerte Jesús Jesús Estoy aquí Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis ojos Que ven al mirarte Quisiera Poder enfrentarte Amar Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar A través A través A través De tus ojos Jesús Jesús Oremos Señor Haz que nos sea provechosa La celebración de las realidades del cielo Para que nos auxilen los bienes temporales Y seamos instruidos Por los eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Llegando a la parte final De la Eucaristía Saludamos a todos los que nos sintonizan A través de Radio ABC Vida FM Radio Católica 98.1 FM En los Estados Unidos Tele Vida Y por nuestro canal de YouTube Tele Vida Gracias Por compartir esta Eucaristía Por participar A las personas presentes En el estudio Muchísimas gracias Chantal Rosy En la proclamación De la palabra Al amigo Cristian En la animación musical También al diácono Vicente Rodríguez Que viene de la parroquia Nuestra Señora de la Fe Del ensanche de la Fe Y por supuesto Al querido padre Teori Gabriel Mateo De las parroquias San Lorenzo Y San Marcos De los Mina Así que Muchas gracias Por aceptar Nuestra invitación Gracias Eduardo Por la invitación Y saludar también De manera especial Aparte de los presentes A las personas Que nos sintonizan Y también A los fieles De la parroquia San Lorenzo Y San Marco Y quiero saludar De manera especial Aunque ya no estoy allá Pero las personas Que nos sintonizan Desde la parroquia Santa Margarita Y Divina Misericordia De los Guaricanos Así que Muchas bendiciones Como estamos en el mes de Rosario Vamos a Rezar a una Ave María La Virgen Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y les acompañe siempre Amén Vayan en la paz del Señor Demos gracias a Dios Mira lo que hizo en mí 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 Él me levantó Y me liberó Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Él me levantó Y me liberó La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo